¿Qué es un cilindro? Un cilindro, un círculo estirado para arriba. Un montón de cilindros he puesto uno encima... Uy, de cilindro. De círculo he puesto uno encima de otro. ¿Vale? Entonces, del cilindro tenéis que saber el radio de la base y la altura. Y la fórmula del volumen es pi r cuadrado, que si te fijas, es el área de la base. Por la altura. ¿Vale? Y otra cosa más interesante que te van a pedir es el área. Si yo desarrollo esto, si yo con una lata y la abro, me queda la parte lateral. ¿Vale? Que es un rectángulo. Que tiene la altura H. Luego le tengo que poner aquí la tapa y la base. Entonces, ¿cuánto tiene que medir? Si esto es el radio. ¿Cuánto tiene que medir esto para que pueda cerrar? ¿Cuánto tiene que medir esto para que darle la vuelta y girarlo o pegarlo aquí quede justito? Pues tiene que medir lo mismo que la longitud de la circunferencia. que es 2 pi r. ¿Vale? Entonces tengo aquí tengo aquí dos círculos cuya área es pi r cuadrado y un rectángulo cuya área es base por altura. ¿Vale? Entonces el área total sería esto dos veces es decir 2 pi r cuadrado más el rectángulo que es 2 pi r h. Aquí se puede sacar factor común 2 pi r y poner 2 pi r por r más h. A mí no me gusta. A mí me gusta así. A mí me gusta explicarlo por si luego no te acuerdas de la fórmula que te acuerdes. Que la sepas acá.